Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar acá en este videíto. Ya saben que yo me considero la mujer de las cosas prácticas, de las cosas rápidas, pero bien hechas, pero bonitas, pero frescas, naturales, elegantes y fáciles de hacer. Creo que es algo que a todas, a todos nos funciona y hoy quiero justamente poner en práctica una de esas técnicas que creo que les va a ser de mucha ayuda para que ustedes se puedan maquillar bonito, se puedan maquillar rápido, se puedan maquillar sobre todo siguiendo y más bien que, más bien de siguiendo que puedan seguir, aunque no, que no iba a decir, más bien en lugar de siguiendo que sean fieles a su cara, a ustedes, a su piel, a su tono. Entonces vamos a comenzar. Si tú eres nuevo por acá, yo soy Natalia Juárez. Bienvenidos y bienvenidas. Me encanta tenerte por aquí y te invito a que me apoyes con un like, con una compartida o guardando este video. Seguramente te será de mucha ayuda, tanto para ahora como para otras veces. Entonces vamos a empezar. Ok, vamos a empezar por nuestros productos como que el color más claro. Ok, en este caso es el corrector y lo vamos a poner justo eso. Como ya saben en los puntos estratégicos que siempre buscamos que se nos vea más luz en la cara, como que se nos vea más iluminada. La luz también sirve para que le demos un tono un poco más suave a la piel y a la cara. Entonces, bueno, vamos a ponernos el iluminador. Vamos a ponernos... Aquí está. El blush. En este caso yo todos los que voy a utilizar son en crema porque ya van a ver qué hace que este maquillaje sea lo rápido y lo divertido. Entonces vamos a poner el blush. A mí también me gusta como poner un poquito de blush en la nariz. Siempre siento que se queda como muy, muy bonito esta sensación de que estás un poco bronceadita. Y también me gusta como complementarlo un poquito en los ojos, ¿vale? Ok, entonces vamos así. Ok, siguiente paso. Vamos a poner el contorno. Este contorno también es en crema de Huda Beauty. Muy bonito, pero bueno, el contorno que ustedes decidan utilizar está bien. Déjenme nada más utilizar una brochita para poner el contorno. De esta manera. Así. ¿Saben? Hay un filtro en Instagram que la verdad está muy, muy bueno. Porque te ayuda a entender la forma de tu cara. La verdad es que el filtro está muy bueno. Se los voy a compartir en una historia. Porque a mí como que yo cuando probé el filtro yo dije, ay caray, yo no pensaba que tenía la cara de esta forma. O sea, la verdad creo que sí tener bien definida la forma de tu cara te ayuda. Entonces, ahí está. Vamos a ponernos el contorno. Donde queramos. Resaltar. Acuérdense que el contorno ayuda a resaltar, a definir, a que le demos profundidad. Y hagamos como cortes en la cara. Como que aquí, ¿qué quiero? Que se me vea más definido. Pues aquí lo pones, ¿vale? Eso es lo que nos ayuda el contorno. Esto va a ser relativamente rápido. Así que los invito a que le den muchísimos deditos hacia arriba a este hermoso videíto. Vamos a ponernos ahora nuestra base. Saluditos por acá para Meli Santos. Hermosa, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí a todos y a todas los que están aquí. Ok. Entonces, vamos a poner nuestra base en esos lugares donde queremos como que se unifique el tono de la piel. donde tenemos, no sé, las imperfecciones yo las pondría con corrector para que después sea mucho más, que no se noten tanto justamente. Yo lo pondría ahí, ¿vale? Entonces, vamos a poner como base en esos pedacitos que queremos que se vean. Ay, 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 ahí está. Ay, 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 ay. Váenla, me he cruzado. Brin, ¿qué comentar están? Ok. Ya que tienen ahí, como pueden ver, está todo, digamos, mal puesto. Ajá. Pero no nos vamos a preocupar. O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que muchas veces como que le damos demasiada importancia como a... Ay, no me sé poner sombras, me da miedo ponerme sombras. En este caso, aquí no buscamos eso. Aquí buscamos que sea fácil, que nos veamos bien y que nos funcione, ¿ok? Estoy esperando el filtro. Dice Cam. Claro que sí, Cam. Se lo subiré en un ratito. Entonces, el punto clave de este maquillaje o de hacer esto, para que una piel te luzca súper hermosa, súper bonita, es que vamos a poner el fijador, ¿ok? Desde ahora, como para hidratar la piel y con eso vamos a difuminar toda nuestra cara. Vamos a empezar por los tonos más claritos y luego nos vamos a ir con los más oscuros, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Y vamos a empezar. Ok, hay mucho silencio para mi gusto. Como que me gusta más ruido. Besitos hasta Guatemala, por acá. Ángela Osorio, muchos besitos. Ok, como pueden ver ya empezamos con la parte del blush. Y vamos a empezar con esta parte, que bueno, esta parte tenemos, digamos, como los tres tonos o la idea de los tres de esta manera. Y si pueden observar, ok, y ahora sí vamos a empezar, ya que una vez hicimos los primeros dos, bueno, nos falta por, ah, sí, nos falta aquí. La nariz sí lo voy a dejar al último, porque la nariz considero, o sea, sí se puede hacer con brochita, es más, lo voy a hacer, con, perdón, con esponjita, es más, lo voy a hacer. Pero siempre, en mi, en mi punto de vista, la verdad es que me gusta más cómo queda con una brocha, o sea, creo que tenemos más oportunidad con una brocha de, eh, que quede más definido. Entonces, vamos a empezar con la parte de, como pueden ver, de el medio para abajo, ¿ok? Pon algo de musiquita, es que no traje nada para poner musiquita, ahora sí se me ha ido el avión. Antes tenía mi iPad aquí y ponía musiquita, pero luego también empecé a tener un buen de problemas con lo de la musiquita. Ya saben, por temas de copyright y eso, hoy sí te castigan muchísimo cuando, cuando, cuando pones cosas que no, no son tuyas. Pero, pero sí, les prometo que voy a volver a traer musiquita, lo prometo, lo prometo. Entonces, vamos con esta parte de acá. Ok. ¿Cómo ven? Creo que estuvo súper rápido. Creo que no tenemos sombras, incluso, y parece que tuviera un poquito de sombra, o sea, parece como que, si, y miren la piel, qué brillante queda, qué bonita queda, en mi gusto. Esto es algo tan rápido, tan natural y tan fácil de hacer, o sea, para cualquier persona que tenga ganas de maquillarse, que ustedes lo pueden hacer sin problema, sin necesidad. Muchas veces dicen, no, pero es que yo no me sé poner la base, no, no soy profesional. No, no, no. Yo creo que es más que te atrevas y que lo, que te animes a hacerlo, porque muchas veces, y lo digo por experiencia, nos da miedo hacer las cosas antes. O sea, es el miedo lo que dice, no, no me va a salir, no me va a quedar, ya no lo voy a hacer. Pero es intentarlo, es eso. Y no lo digo solo para el maquillaje, ojo, déjenme buscar, aquí está. Voy a empezar como a sellar. Y no lo digo solo para el maquillaje, ojo, lo digo para cualquier cosa. Primero, no, no creo que vaya a poder, no sé qué. Lo dejas de intentar, o sea, realmente dejas de hacer muchas cosas por el miedo. Porque no, no, a mí no me sale, esto no es para mí, esto no me queda, esto no sé qué. Entonces, hay personas que lo dicen, no, es que yo no me sé maquillar. Hay miles de tutoriales, estoy segura que podrías aprender. La cosa es que tú te animes a probarlo. Que tú te animes a decir, sí, voy a hacer, voy a hoy a probar ponerme polvito, o esta técnica me gustó. Esta técnica está bonita. Entonces, bueno, esa es la cosa. Entonces, vamos, ya me sellé un poquito, como vieron, fue súper sencillo lo que me puse. Pero, preciosa, muchas gracias por el apoyo. Saluditos hasta Perú, también para todos por acá. Vamos con la ceja. ¿Saben? Estoy a punto, o sea, he estado tentada a pedir recomendaciones para hacer el microblading. Saludos para Andrea, hasta Medellín, Colombia. ¿Algún día harás de nuevo novelas? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. He estado tentada a pedir recomendaciones de microblading aquí en Ciudad de México. Como que me están entrando ganas. Es que veo muchas chicas que es, o sea, se les hace tan fácil tener las cejas listas. Y además que se ven muy bonitas, o sea, que de verdad se ven muy, muy bonitas. Hay que saber qué marcas de cosméticos. Pues miren, yo, yo desde que a mí me empezó a gustar el maquillaje, yo siempre probé con maquillaje del súper. Sinceramente creo que es un maquillaje bueno, que no es tan costoso, que realmente no tienes por qué invertirle así tantísimo. Y es bueno, o sea, el maquillaje es... Muy, muy, muy bueno. Ok, voy a ponerme iluminador. A mí sí me gusta ponerme iluminador. La verdad es que me encanta que la piel se vea así como mojadita, súper fresca. De hecho, si vieron la entrevista de Vogue que hice, les contaba que mi inspiración... O sea, que en un principio yo creía que todo era el maquillaje, maquillaje, maquillaje. Y una vez mi mamá me regaló una revista que hablaba de las coreanas y que hablaba del skin care, lo que era el skin care para las coreanas. Y cómo se cuidaban la cara y cómo le dedicaban tantas, tantas horas a su skin care. Y a partir de ahí fue que yo me empecé a dar cuenta que sí, o sea, que en realidad no era tanto el skin... Más bien, no era tanto el maquillaje. Mientras más cuides tu piel, menos skin care vas a necesitar, la verdad. Entonces, desde ese momento me llamó muchísimo la atención. Y fue cuando dije, ok, yo también quiero algo así. Y empecé a dedicarme muchísimo más a ponerle atención en el skin care. Que, ojo, me encanta el maquillaje y obviamente, pues sí, pruebo diferentes marcas y todo. Pero les decía, o sea, mientras conozcas tu... Mientras ustedes conozcan, oye, esta marca de base me gusta porque no se oxida, no se me hace amarilla cuando me la pongo. Este... Y eso me gusta. Amigas, ahí quédense. O sea, ahora tenemos una... Tantos tutoriales de maquillaje. Y déjame te digo que con o sin maquillaje te ves hermosa. Ay, muchas gracias, hermosa Karina Alejandra. Jess Muñoz, también gracias por estar acá. Creo que tiene una nenita o algo así que cumple un añito. Si no leí mal. Ok, voy a poner... Con una brochita así. Miren, por ahora sí, en alguna telenovela en específico. No, no estoy en ninguna telenovela en específico. Pero... Pero, pues si Dios quiere próximamente, esperemos poder... Tener ahí algún proyecto... En televisión o en series, que la verdad a mí las series me encantan. Y además, pues es ahora el nuevo estilo de trabajar también, ¿no? Como con series, películas. ¿Saben a mí que me encantaría hacer algo... Me encantaría hacer algo de acción. Me gustaría muchísimo, muchísimo... Ay. Me gustaría muchísimo, muchísimo hacer algo... De acción. Creo que ese sería como mi máximo. Oh no, oh no, 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 no. Espérenme, que aquí tengo como... Como que una lagaña, como que no se bañó bien la niña, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Vamos a pintar el pestañón loco. Veo que usas Mary Kay y Benefit o algo así. La verdad es que sí, sí me gustan... Me gustan mucho ese tipo de marcas. Mary Kay me gustan mucho sus bases, correctores, labiales. De verdad, tienen cosas muy, muy buenas. Los desmaquillantes de esa marca también son súper, súper buenos. Me encantan, me encantan, me encantan. Déjenme, voy a utilizar, ¿saben qué? Un poquito de brillito para los ojos. Pero hace mucho... Normalmente no sé si se han dado cuenta que últimamente me los pongo como en esta parte de acá. Hoy me lo voy a poner justo aquí, como en... Vamos a intentarlo. Y saben, yo por mucho, por algún momento, quise ser esa persona que usaba mucho maquillaje. O sea, yo la verdad es que seguía a varias beauty bloggers que me gustan mucho y que... Y que la verdad me... O sea, me gusta lo que hacen. Y yo quería ser como ellas. Pero sinceramente es que... Híjole, no es algo que vaya conmigo. Entonces nunca, nunca, nunca me acomodé a utilizar tanto maquillaje. A utilizar tantos productos. La verdad es que yo, en mi punto de vista, siento que mientras menos capas pueda utilizar. O sea, por ejemplo, ¿no? Si... Sí, y no digo que no lo vaya a hacer o que no lo haga. Pero si yo me puedo quedar así y ya no tener que poner encima blush, esto, el otro. Prefiero sellar, prefiero poner algo que se vea súper hidratado. A más cantidad de productos. ¿Por qué? Porque me hace sentir mucho mejor no traer tantas cosas. Además que, sinceramente, o sea, a mí me gusta dar tips, a mí me gusta dar consejos, pero todo es de lo que yo he aprendido. De lo que he visto, de lo que he conocido con las personas con las que me he rodeado. Sin embargo, no quiere decir que haya estudiado eso. Ojo, eso creo que es importante. Y hay muchas técnicas. Hay muchas, o sea, de verdad es que hay tantas cosas que se pueden hacer y que nada más uno hay que estar ahí como presente en donde puede poner el clavo. Vamos a pintarnos ahora así las pestañas. Este rímel, de verdad, que como me gusta. Me encanta, me encanta. De L'Oreal. Este y el otro, el de la farmacia, que siempre les digo que es súper económico, me encantan. Silencio monumental. ¿Qué hay aquí? Me hace falta ruido. Me hacen falta los perros. Mis chiquitas hoy se fueron con su papá. Mis chiquitinas. Mis perrijas se fueron hoy con su papá. Hola, Luna Sol. Bienvenida, hermosa. No olviden darle dedito hacia arriba a este video, venga. De este lado como que me hace falta más. Bienvenidos. ¡Listo! Me gustaría la boca un poco más fuerte, más rojita. Déjenme ver si consigo como algún labial rojo. ¿Y saben qué? Sí le voy a agregar una cosita. Sí se la voy a agregar porque creo que le va a dar mucho cambio a este maquillaje. El fijador es de MAC y es muy bonito, es hermoso, se los juro que es uno de mis fijadores favoritos. ¿Vieron la diferencia con súper poquito que le puse? ¿Saben? Me encanta que cuando me toco la piel se me siente fresca. Ese que lo hagan en café o en negro. Pero sí cambia, sí cambia la cosa con un poquito de corrector. Perdón, de delineador negro. El rimel que utilizo es de la marca de L'Oreal, se llama Voluminous Lash Paradise. Es este color. Y el otro que les digo es de Prosa, que lo encuentran en las farmacias. Pregunta. ¿A ustedes les gusta que se les marque... ¿Cómo se dice esta parte de acá? Creo que es algo de cupido, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Así? ¿O prefieren que se les vea redondita la boca? Porque se puso de moda que se viera redondita la boca. Pero pues a mí, a mí sí me gusta que se note... No me acuerdo, mentiría si dijera que se la arco de cupido o algo así. Pero sí sé que es algo parecido. Y listo. Algunas veces... Puede ser que sientas que te quieres ver más bronceada. Entonces, pues, agregan un poquito de polvo. ¿Sabes qué? Siento que todavía me quiero ver más rojita porque eso me gusta. Entonces, o sea, ustedes vayan también conociéndose qué les gusta y qué no les gusta tanto. Creo que eso es importante para entender cuando tienes algo rápido, cuando tienes que hacer algo rápido, qué te gusta resaltar de ti. O sea, creo que eso es súper importante. Oye, voy súper rápido, pero ya sé que a mí me encanta que se me vean las pestañas pintadas. Y yo salgo porque salgo con las pestañas pintadas porque eso es lo que me gusta. ¿Ok? Entonces, busquen, encuentren qué es lo que les gusta para que puedan hacerlo mucho más fácil. Puedan optimizar su tiempo. Y sea también un sello de ustedes. Creo que eso está bonito. O sea, si a ti te gustan los labios rojos. Por ejemplo, mi hermana es una persona que le encantan los labios rojos. Y ya sabemos que a dónde va lleva normalmente sus labios rojos porque le gusta mucho. Entonces, sí creo que es importante conocerse. Y este maquillaje lo hice en 23 minutos, amigos. O sea, 23 minutos. Creo que tienes... Me sellé, me puse crema, me puse contor, me puse blush, me puse sombras, me pinté pestañas, los labios. O sea, increíblemente 23 minutos hicimos este maquillaje. Así que ya no hay excusas para decir, no, es que no me dio chance. En 20, 15 minutos hasta si quieres te puedes arreglar. Gracias a todas las que se quedaron hasta el final. Espero que les haya gustado este... A mí me encanta que se marque, dice André. Yo también, a mí también, también me gusta. Gracias por quedarse hasta el final. Me encanta de verdad que me acompañen. Además de estos... El arco de cupido. ¿Es el arco de cupido? Yo pensé que estaba muy perdida. Y no, sí es. ¡Órale! El producto con el que sello es este, que es el mismo que me puse para difuminar y que justo tuviera esta facilidad para difuminar rápido. Que la piel quedara súper fresca, súper mojadita. Y este fue el que utilicé tanto antes como después. ¿Vale? Pues, chicas, nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarse. Espero que este tutorial les funcione mucho, 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 mucho. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Las amo! ¡Que tengan excelente día!